La detención de una persona supuestamente es uno de los líderes de la Barra Brava del Esportivo Luqueño de la zona de Maca. Y esta persona fue identificada como Jorge Marcelo Ozuna, de 28 años de edad, que supuestamente realizó junto a otras dos personas. Fueron hasta la vivienda en Isla Abogado en busca de otro hombre. Entonces preguntaron, en este caso, a la dueña de casa, que sería la abuela del que ellos buscaban. Entonces le dijo la abuela que no estaba en el lugar, salió la nieta, que es el hermano del que se estaba buscando, y esta nieta recibió, de igual manera, estos realizaron disparos con armas de fuego y recibió la nieta un disparo de armas de fuego en las piernas, un balazo en las piernas. Rara la situación, raro el caso, digo raro porque no se sabe con certeza cuál es, en este caso, el trasfondo. Se desconoce, sería problemas de barra, problemas de droga, pero hay que entender. Esta persona detenida cuenta con antecedentes por tráfico de drogas y posesión de drogas. Entonces uno puede hilar la situación para saber el trasfondo, porque la abuela desconoce. Solo ella realizó la denuncia de que su nieta realizó, es decir, recibió un disparo con arma de fuego a la altura de la pierna y que tres personas fueron a buscar a su nieto y una de estas personas sería la detenida. ¿Y el disparo fue fortuito? Y aparentemente fue fortuito, iban a realizar disparos intimidatorios, ya he chupé y fue precisamente por la pierna de esta joven. Es medio complicadito el caso, pero están identificadas las otras dos personas. ¿Y qué decían de la persona que fue detenida? Nada. ¿Hiciste alguna referencia? No, nada, nada, nada. Algo de decir, son integrantes de la barra, no te van a ni en pedo, no te van a hablar, ni vía ante la policía, todo callado, tiene todo abogado, ya completito tiene ya. Sí, que hable mi abogado, yo me callo, así se manejan esto, ¿verdad? En la zona de ir abogado, como dije. Vayamos a escuchar al oficial de policía, Elena Martínez. La víctima es una persona mayor de 18 años de edad. ¿Qué residió? ¿En dónde? En la pierna al lado izquierdo. En la área de armarro. Exactamente, así es. ¿Por qué sería? Y según manifestaciones de la abuela de la víctima y también de la víctima, fue porque fueron a buscarle a una persona, que sería el nieto de la denunciante. No le encontraron a la persona, entonces desenfundaron el arma de fuego y le realizaron el disparo correspondiente. Sería un arma de fuego tipo revólver calibre 22, presumiblemente. No hay cuestiones de droga, eso no hay. Y no sabría decirle efectivamente eso, pero sí lo que les puedo mencionar es que la persona prendida es integrante y líder de la barra de Luque. De Luque. De Luque. Y al que fue a buscarlo, ¿qué sería? ¿Qué sería el nieto? Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Pero hay tres personas indicadas. Como autores. Sí, exactamente, así es. Gracias. 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 Gracias.